Para ese entonces estaba trabajando con las plantas que les llaman varasantas, pero las llaman varasantas porque se supone que uno no se puede acercar a ellas y tocarlas. Resulta que yo no tenía ni idea de qué me estaba metiendo yo, porque tenía que ir, coger las plantas, que son los arbolitos más o menos de tres metros, cortar las ramas más altas para poder buscar las reinas y poder hacer mis experimentos de atracción orfatoria con las reinas. Las reinas solamente viven en las ramas huecas de la varasanta. Estaba trabajando en el Tolima, en el Guamo, a unas temperaturas de horno y tenía que cubrirme con dos capas de ropa, con guantes, con bufanda, con gorro, con todo porque se me metían, se caían todas las hormigas. Cuando yo me acercaba a la varasanta y empezaba a cortar las ramas, pues todas las hormigas salen y se abordan atacando a uno. Bueno, me comí todas las hormigas que te imagines, me picaron en sitios que no se pueden nombrar en público. Muchísimas gracias, Mafe, por participar en Ciencia Café Pazú Merced. Cuéntanos, ¿tú dónde estás ahorita y qué estás haciendo? Ahorita estoy en Suecia, en Gotemburgo. Estoy trabajando en varias cosas en relación con palma. Hasta donde sabemos, todo este tipo de mutualismos entre planta y hormiga, que hay varias especies de plantas y de hormigas que interactúan de esta manera, evolucionaron, por lo menos por el lado de las hormigas, con hormigas que tendían a habitar pedazos de madera hueca que estaban en el suelo, entonces empezaron a formar sus colonias en árboles muertos y parece que eso pudo ser una preadaptación para que las hormigas vivieran dentro de las estructuras huecas de las plantas. Por el lado de las plantas, no se sabe bien cómo desarrollan estas estructuras huecas. Parece que no son inducidas por las hormigas, pero hay un montón de investigación ahí que hacer. Es raro, por lo menos en las que estaba trabajando yo durante mi doctorado. Y la idea es que tienes una planta con sus estructuras, todas las hormigas de la colonia viven ahí, por lo general es una colonia por planta, y la colonia defiende las plantas. Entonces, si tú estás caminando por ahí y te acercas a la planta y le rompes una hoja, las hormigas sienten y van a salir de las estructuras y van a defender, van a ir a picarte, van a morderte, o si es un insecto pues lo van a matar y a remover de la hoja, lo empujan por fuera de la hoja. ¿Qué gana la hormiga? O sea, ¿gana la casita, la hormiga o comida? ¿Y qué gana la planta? ¿Qué gana la hormiga? Pues la planta gana defensa, porque no tiene que gastar energía en sintetizar otros compuestos que puede utilizar en las hojas para que las hojas no se las coman los herbívoros, para darles mal sabor, entonces no tiene que invertir energía en eso. Hay algunos sistemas en los que la planta también puede ganar nitrógeno, las hormigas dejan desechos y parece que las plantas pueden absorber algún nitrógeno del desecho. Y también en algunos sistemas las plantas ganan la defensa de las flores. Parece que las hormigas no espantan a los polinizadores, como las abejas, pero defienden el resto de las estructuras de las plantas, sobre todo hojas jóvenes y estructuras jóvenes es donde más se concentra la defensa. O sea, es súper específico, o sea, me parece maravilloso que no espanten los polinizadores, pero sí espanten a mafe. Sí, sí. Y para contarte qué ganan las hormigas, las hormigas también ganan su casa, porque ya las hormigas no viven, no arman su colonia en el suelo ni en ningún otro lado, y también ganan comida. Entonces algunas plantas producen como estructuras en forma de pelo que tienen lípidos o azúcares. Sí, ganan comida y casa. ¿Cuál era tu pregunta en el doctorado? ¿Qué fue lo que hiciste? Mi pregunta en el doctorado quería saber si las historias evolutivas de las hormigas y las plantas que estaban interactuando se parecían o no. ¿Hace cuántos millones de años se generaron las especies de las hormigas? ¿Hace cuántos millones de años se generaron las de plantas? Y además, como ambas se distribuyen a lo largo del terreno del norte de Sudamérica, que es un terreno que ha visto muchos cambios geológicos y ambientales durante los últimos 60 millones de años, quería saber si esos cambios geológicos habían afectado de la misma manera a ambos organismos, de diferente manera, o si el mutualismo entre estas plantas y las hormigas era mucho más importante que cualquier otro evento que hubiera podido desencadenar como el surgimiento de nuevas especies o cosas así. Fascinante, porque claro, es que si hay dos organismos que dependen uno del otro, uno esperaría que evolucionen juntitos. Bueno, ¿y qué encontraste? Voy a rebobinar un poquito para explicar los organismos. Trabajé con una planta que se llama tococa, que es como un arbustico, pero puede crecer hasta los 3 metros, y con una hormiga que se llama, el género es azteca, le dicen polvillo a veces. ¿Es que es mexicana o qué? Es que la mayoría de los fósiles vienen de Centroamérica. Y bueno, yo me concentré en este mutualismo entre tococa y azteca porque está distribuido por todo el norte de Sudamérica a ambos lados de las cordilleras y a veces en los valles entre cordilleras, a menos que sea muy seco. Entonces lo que encontré primero es que tenemos dos linajes diferentes y que parecen ser especies que no se han descrito. Otra cosa muy chévere es que los linajes, pues uno está al oeste de la cordillera oriental y el otro está al este de la cordillera oriental. La cordillera oriental partió ese linaje ancestral en dos. Otra cosa que encontramos es que no hay diferencias entre las poblaciones de las hormigas, como diferencias genéticas entre las poblaciones de las hormigas del Chocó y todo el Pacífico, y las de Antioquia y Santander y todos los lados entre la cordillera central y la cordillera occidental. Nosotros encontramos que los dos linajes de las hormigas se separaron más o menos hace 20 millones de años y lo que encontramos en las plantas es que tienen una estructura similar. Hay como dos grupos, dos linajes, uno en el occidente y otro en el oriente de la cordillera oriental, pero son muy, muy, muy recientes. Si pensamos en el mutualismo y pensamos que las hormigas dependen de las plantas, uno creería que si las poblaciones de las plantas, si una especie de planta se convierte en dos y, bueno, las distribuciones se bloquean por una barrera en la mitad, entonces las poblaciones de las hormigas que se asocian con esas plantas también especiarían y sus poblaciones se dividirían en dos con esa barrera. Y uno esperaría que si el mutualismo es fuerte, que pasara más o menos al tiempo, ¿cierto? Porque las plantas se dividen y después de pronto un par de millones o miles de años después las hormigas también. Pero lo que nosotros encontramos es que las hormigas fueron las primeras en especial en divergir y luego sí las plantas. Las plantas se pueden dispersar mucho más, entonces de lado y lado de una barrera puede haber más conectividad entre las poblaciones de plantas que la que habría entre las poblaciones de hormigas. Para dispersarse, las hormigas tienen que ir de planta en planta, formando nuevas colonias en nuevas plantas y pueden cubrir un máximo de un kilómetro o 500 metros cada vez que hay un vuelo nupcial, se llama cuando las reinas aladas salen de su colonia a buscar machos y a crear otra colonia. También querías contarnos acerca de cómo el trabajo de campo que tú has hecho tanto depende en gran medida de las comunidades en el país, pero de eso no se cuenta mucho. Entonces quería que nos contaras de qué se trata esto y su importancia. Pues para este proyecto y en realidad para cualquier otro proyecto que requiera observación en campo o muestreo en campo, en mi caso yo fui a muchos sitios alrededor de Colombia. Muchos de esos sitios pues no son cercanos a las ciudades, son sitios más bien alejados y yo lo que hago siempre es contactar a alguien de la comunidad, a alguien local. Hay muchos sitios donde nosotros hacemos investigación que no son de fácil acceso, bien sea por conexión o por seguridad. Y nuestra vida y nuestra investigación depende enteramente de los locales que nos llevan, nos cuidan. A uno le pueden dejar botado en el monte y ¡chau! O sea, si es sin ellos, de verdad, uno no puede. Pero además también es saber dónde están los organismos. Yo siempre llego y les muestro, estoy buscando esta planta y les digo un nombre y ellos miden por el nombre, pero les muestro una foto y dicen ¡Ah! Tienen su nombre y saben exactamente dónde está. Conocen y han observado, por ejemplo, los mutualismos o otras interacciones entre los organismos que estamos estudiando. Tienen mucho conocimiento que nosotros no tenemos porque viven muy cerca al bosque. En mi caso yo hago mi investigación, todas en bosques bajos, en bosques húmedos amazónicos. Entonces ellos no solo lo cuidan a uno, pues lo llevan a los sitios y están casi que a cargo de la seguridad de uno, pero también uno aprende mucho de ellos. Ellos le dicen ¡Ah! Yo he visto este pajarito de acá comiéndose los frutos de esta planta y se los llevan por allá lejos y he observado cómo estos insectos hacen esto. Tienen mucha esa observación natural en la que nosotros basamos nuestra investigación. Y no hablamos mucho de eso porque cuando publicamos, pues los nombres de ellos no van en las publicaciones o no van en los agradecimientos y es casi que trabajo escondido. Y muchas veces, espero que no siga pasando, pero muchas veces la gente no les paga tampoco o no les paga lo justo. Entonces es un trabajo que nosotros no apreciamos lo suficiente, definitivamente. Y tratar de hacer también, establecer proyectos con ellos o apoyarlos, pagarles lo que ellos necesitan, lo que vale su trabajo. Incluso hacerlos parte activa de las investigaciones. Porque como dijiste tú, ellos saben también muchas cosas que nosotros no sabemos porque ellos habitan y viven allá. Están en contacto directo constante con nuestra diversidad que tratamos de describir y ellos en muchos casos la conocen más que nosotros. ¡Anecdota científica! Una de las cosas más graciosas que me pasó y que además estaba sola, porque yo hacía esos campos sola, fue que encontré un sitio donde hacer todo el muestreo. Y estaba teniendo mala suerte encontrando las hormigas. Y una de las noches hubo una tormenta horrible con rayos y de todo. Y cogió todas las barajuntas que había en el sitio. Todas. O sea, las quemó. Pues había varios palos quemados con los rayos porque la tormenta fue durísima. Y salí yo solita a buscar las maticas que sobrevivieran todavía. Y la única que había era como el borde de una quebrada. Y empecé a coger las ramas y me empecé a hundir. Porque era más arena joveniza. Entonces era yo con arena hasta la cintura. Todavía tratando de coger las ramas de la única brazante que quedaba viva. Terrible. Pero lo logré. Picada, atacada por las hormigas. Más sumergida en el agua y además con toda la ropa en el guamo. Que eso es caliente. Mi papá es de Ortega y además yo sé cómo es de caliente allí. Para que vean lo difícil que es hacer campo. Bueno, Máfe, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su merced. Máfe, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café.